... Sí, hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a tu claridad por habernos invitado y gracias también a la Dirección de la Comunidad de Turismo. Nosotros, en este caso, cuando me ponga a ser... vamos a hablar con los compañeros, Rafael y yo, y en mi caso, no voy a hablar de Borges. Yo creo que lo más importante, sobre todo lo que quiero hacer es una pequeña reflexión, voy a intentar ser lo más breve posible, simplemente quiero hacer una reflexión sobre la aplicación de las tecnologías en el turismo rural. Evidentemente, mi ponencia tiene más que ver con turismo rural que con turismo de interior o turismo hotelero, aunque voy a hacer ciertas reflexiones a los hoteles, lo que sí quiero que intentéis, que realmente mi pretensión es llegar a una serie de conclusiones importantes para todo lo que es la profesionalización del turismo rural. Fijaros bien que he comenzado, yo digo, va a ser muy cortita, va a ser muy cubrida en pantalla, eso voy a volver bastante poco, y fijaros bien que en la pantalla se muestra una pregunta muy sencilla. ¿Se imagina una ocupación del 70%? Vuelvo a insistir, esto va muy orientado a los alojamientos de turismo rural. Supongo que más de uno pueden pensar y me van a permitir la licencia de este señor Sáfago Amcorro, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que no es para nada descabellado. Solo un dato que nos tiene que hacer reflexionar, y es que si un alojamiento de cuatro habitaciones tiene un 70% de ocupación, estaríamos hablando de 255 días, a una media, por ejemplo, de 60 euros, tendríamos una facturación global de 61.200 euros. Entonces, si fuera del 80%, y créanme que los hay, estaríamos hablando de 292 días, y estaríamos hablando aproximadamente de una facturación de 70.000 euros. En cualquier caso, nosotros entendemos que el problema, esta pregunta, siempre tiene una respuesta. Bueno, ¿nos lo imaginamos o no? Probablemente no. Esa es interrogante, no. Yo os diría que, ¿por qué no? Quiero decir, quizá el problema es que no estamos mentalizados todavía de que el turismo rural como tal, un alojamiento, puede ser un gran denuncio. Es una gran inversión y puede ser un gran denuncio. A los hechos me remito cuando digo esto, porque efectivamente hay alojamientos que están trabajando de forma muy profesional y están siempre rondando niveles de ocupación, a lo que me refiero. Quizá el gran problema es más simple. Es simplemente que no estamos mentalizados. Cuando pensamos en ello, no tenemos conciencia de ello, de que podemos llegar a hacerlo. En este caso, como aquí estamos hablando de las nuevas tecnologías, a las nuevas tecnologías, me remito para que cambie el sentido del chico y podamos hacer frente a un panorama diferente donde nuestro modelo de negocio pase de ser un modelo de alquiler a un modelo de rentabilidad. Ahora, fijaros bien que aquí pongo una cosa que a lo mejor a alguno le puede llamar la atención. Pensemos como un hotel. Bien, evidentemente entendemos que el turismo rural no tiene nada que ver, o por lo menos no es turismo hotelero. Cuidado, yo parto de esa idea que efectivamente no es turismo hotelero, es un turismo que tiene unas determinadas peculiaridades, pero sí que me gustaría que por un momento pensamos como un hotel. Fijaros bien que nosotros cuando nos planteamos la disponibilidad pensamos a ver hasta dónde puedo llegar este año. Yo pienso que deberíamos cambiar ese chico y pensar que menos de un porcentaje determinado simplemente no es rentable y no es asistible. Tengo que cambiar mi método de trabajo para que efectivamente podamos llegar a esos niveles de ocupación. Fijaros bien que aquí ya se habló esta bañada de cosas muy interesantes, que es el uso de las nuevas tecnologías, para aprovechar toda la potencia que tenemos, sobre todo a través de Internet o a través de determinados canales como Booking, que pueden ser súper interesantes, para captar a nuestra clientela. Yo voy a hablar de una nueva faceta que es las nuevas tecnologías para mejorar la profesionalización de nuestro establecimiento. Y creedme que cuando se habla de profesionalización parece que esa palabra suena como algo así muy bonito, desde que todo el mundo habla, pero la profesionalización como tal tiene luego una repercusión efectiva y concreta en la ocupación. Y normalmente yo siempre hablo de los alumnos aventajados del turismo rural. Creo que esto no me lo estoy inventando. Son aquellos que ya desde hace mucho tiempo están aplicando las nuevas tecnologías, la investigación, la profesionalización y el creadme que les va francamente bien.